Amigos bienvenidos a otro video más de noticias sobre el mundo del cine. Como adelanto te hablo sobre Pinocho, el nuevo live action de Disney y también la nueva entrega de Transformers y mucho más. Primeramente te hablo sobre la nueva producción de Netflix Arcane. La película basada en el popular juego de League of Legends supera al juego del calamar como la serie más vista en la plataforma, en más de 38 países donde ocupa la primera posición, y por si fuera poco en muchos otros países se encuentra en el top 5. Tan solo en China superó los 130 millones de espectadores. Y hablando del juego del calamar, el director Wang Dong-yuk confirma la secuela de esta serie coreana, que seguirá los pasos de Ji-hoon. En lo que en voz de este director, este personaje hará algo por el mundo. Aún no se ha dado la fecha exacta del posible estreno, pero se rumora que llegaría a finales del 2022. Se retrasan las grabaciones de la película Black Panther Wakanda Forever, debido a una lesión sufrida por la actriz Letitia Gray, quien interpreta el papel de Shuri, la hermana de T'Challa. Ya de por si la fecha de estreno de Black Panther había sido movida, ahora con esto posiblemente haya un retraso más. Pero de cualquier manera te seguiremos informando. Y Legendary nos adelanta el arte conceptual de la próxima película live action de Gundam, la cual es una de las caricaturas chinas más famosas en el mundo. Y será dirigida por Jordan Buck Roberts. De igual manera fue revelado el reparto de la nueva película live action de la serie animada One Piece para Netflix. En la cual el mexicano Iñaki Godoy interpretará al personaje de Monkey D. Luffy. Jacob Romero como Sob. Emily Root como Nami. Y Taz Skylar como Sanji. La película perteneciente al universo de Star Wars Rock Squadron, a pesar de que iniciaría sus grabaciones en 2022 y se estrenaría en diciembre de 2023, se ha pospuesto indefinidamente ya que la directora Patty Jenkins aún tiene proyectos pendientes, como la tercera entrega de Wonder Woman para Warner y Cleopatra para Paramount Pictures, por lo que una vez quitándose sus compromisos retomaría el proyecto. Y a solo una semana para la llegada de los cazafantasmas el legado nos presentaron su trailer final, dándonos en la pura nostalgia, ya que podemos ver que los personajes de la película iniciada en 1984 aparecen en este adelanto. Y es que en esta película se situará 30 años después de la última película de 1989, pasándole la batuta a la nueva generación de jóvenes cazafantasmas. Tras el polémico distanciamiento entre Dwayne Johnson y Vin Diesel, este último ha pedido a través de Twitter al protagonista de Black Adam que regrese a la franquicia de Rápidos y Furiosos 10. Prometiéndole un papel importante, en el que se dice será el final de la saga, hasta el momento la roca no ha respondido a las plegarias de Diesel, pero estaremos al pendiente en que termina todo esto. Y todo indica que la película live action de Pinocho estaría llegando entre los meses de julio o septiembre del 2022. El film ya se encuentra en postproducción, siendo dirigida por Robert Zemeckis. El actor que dará vida al popular muñeco será Benjamin Avon Ainsworth y Tom Hams como el carpintero Gepetto. Pero todo apunta a que esta película se irá directo a la plataforma de Disney Plus. Lo que se desconoce es que si los usuarios lo podrán ver sin costo adicional o deberán pagar por el estreno. Y los retrasos en el mundo del cine continúan como lo vimos con los estudios Walt Disney, que retrasó muchas de sus producciones incluso hasta un año después de lo programado. Pues ahora quien retrasa sus grandes producciones es Paramount Pictures. Ya que las películas que pasaron a ser afectadas son Transformers Rise of the Beast, dirigida por Stephen Kaplan. La cual originalmente se estrenaría el 24 de junio del 2022. Ahora en la nueva actualización llegará hasta el 9 de junio del 2023. Misma situación es la nueva entrega de Star Trek. Sin duda y lamentablemente la pandemia ha ido afectando demasiado a la industria del cine. Y esto pudiera empeorar con el transcurso de las semanas o meses. Donde más producciones seguramente seguirán atrasándose. Y eso es todo por hoy. Te dejo mis redes sociales. No se te olvide darle like, suscribirte y darle click a la campanita. Nos vemos hasta la próxima.